el don espabila que vas a ser papi no puedes seguir así a ver explícame de nuevo que no sé le doy a club de moteros te metes en presidente desmantelar eso y esto y ahora que ya está ahora te paso y a ver y esto vamos a conseguir dinero que para ti es una mierda pero es una manera que a mí me gusta para calentar joder venga hagamos algo bien como que joder hagamos algo bien tú haces tú primero que hagamos a qué nivel eres que has hecho tú que puedes hacer que te dejan hacer a ti igual te crees que la gente empieza cuando no tengo ni idea de lo que puedo hacer y que no puedo hacer y entonces porque estás metiendo tanta presión y tanta prisa y tanto de todo algo que ni siquiera sabes ya no sabes ni lo que estás mandando te estoy diciendo vamos a hacer una cosa y ya te me estás quejando si ni siquiera ver lo que lo dice es para calentar y vamos directamente al grano para calentar hombre este juego así bueno al grano esto es ir al grano es que tampoco aquí hay mucho o sea esto no es llegar y decir bueno quiero ganar un millón vamos a hacer una cosa de un millón esto no es así es que no tengo mucho es que no tengo mucho tiempo pero para invitar quien no era para nada hijo de puta no vengas hay mierda no puse el tuit voy a dar un hombre mira te invité a mi carro mato hola pablín mira pablín qué pasa pablín te quieres meter o qué espérate además estoy poniendo el tucho en la tablet que me va como el ojete esta mierda te invité a mi terror valle y quién coño es ese como que quién coño es ese te estoy invitando a mi terror valle segunda vez este hombre es que no es que no es que hablamos en español que no que no pero que es eso que no entiendo que aquí me estás invitando a ti te estoy invitando al terror valle en español te lo estoy diciendo es un vehículo que se llama así aceptaste ya está muy estresado como se nota que va a ser padre este hombre es que no te entiendo no te entendía dios está de aquí no quieres pilotar drones o conducir el coche que prefieres lo que tú quieras venga lo que más te guste a la tarde a la cabina ponte ahí y dale a salir a la cabina y conduce puerco me voy a hacer esto yo porque ayer se lo quería dejar hacer a tu hermano y al final se estresó mucho yo voy a empezar exacto porque si te manda a ti con el drone igual te estresas porque estáis todos últimamente misma como estáis es un juego hay que tomarse con relación que no hay que pasarlo bien que es esto de como si fuera la vida real venga venga millones 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 vamos a ser de pobres que me quiero ir a cuba que el coronavirus está muy mal y lo que te digo para los golpes es que se necesitan cuatro personas cosas y por lo general luego mira a ver si podemos hacer algo pero ah creo que algo podemos hacer pero lo que te digo es que para ti son mierdas y para mí son la hostia o sea que te den 20.000 por hacer misiones esta hostia es que lo que te digo tío yo llegué a jugar con un colega si y dejé de jugar o sea lo jugué dos tres veces que hago ahora ahora esperar que me toca a mí lo aparcaste no donde te dijeron si mira y esto podemos ir juntitos para que te pero espérate eh primero tengo que hacer yo una cosa y ahora te digo yo ahora estoy metiendo un drone aquí en la joyería y con este drone voy a apagar la seguridad de la joyería y luego que elimina al guardia que tienen los diamantes entro exacto pero espera vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien te voy a ir enseñando un poquitín paso paso no 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 que haces con el coche deja el coche deja el coche deja el coche MEKA que paso pero por qué el residente ha abandonado ya no eres miembro del club creo que te ha sido joder macho esto me toca los huevos ya me paso voy a mirar es que igual son los ajustes tío igual tengo los ajustes como te dije tío para haber jugado con voy a mirar los ajustes tío yo que se yo que se tío únete a ver únete si puedes a tu sesión si que estoy solo como le hago vas online si amigos y unirse unirse fuck this shit fuck this shit only shit da igual lo robo yo solo lo robo yo solo ya lo robo luego contigo a ver si mal no recuerdo era la entrega la entrega era por alguno de por aquí mira el monzoni como que liante en la mierda de esto tío me ha dejado solo tío estaba con el don para ganarle unos duros y me ha dejado solísimo igual se me corta luego el internet voy a mirar si es que tengo el internet mal puesto tío pero yo creo que no igual tengo puesto el truco pero yo creo que no loco creo que no es mi culpa todo me sale mal hostia ya estoy ¿qué hay que hacer? Vale, pues ahora termino esto Porque estoy haciendo Lo que estábamos haciendo Súbete si quieres Ahora Busca tú algo que hacer Busca tú algo que hacer porque voy a tener que salir y entrar A ver Para que no pase esto otra vez No, pero parece que ya se quedó Está bien, ¿no? Claro, hasta que me vuelva a sacar Bueno, si quieres nos la jugamos hasta que me vuelva a sacar No, no, voy a mirarlo, tío Porque si no, y me uno ya a ti ahora Voy a mirarlo, tío Porque es que si no, igual lo aliamos más Si no, cada vez que empiecemos Una misión, si va a sacar a todo el mundo Y me va a dejar solo Voy a mirar, aunque yo creo que ya lo tenía arreglado Pero bueno, voy a comprobar por si acaso Gente de Twitch Pablo, Sergio Y no sé si hay alguien más, ahora vuelvo Voy a mirar la fucking shit esta Y me uno a tu mapa ahora Fucking shit Ah, Sergio Para ganar pasta siendo dos Es que no se me ocurre, tío Golpes de siendo cuatro, tío Siendo dos se me ocurren estas cosas Que a este le parece un poco a mí, me parece la hostia Me parece la hostia ¿Compraste algún negocio? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué tienes pensado hacer con tu dinero? Edom Ah, yo Sí Nada, solo metí el dinero en el club de moteros, tío Ok ¿Y cuánto dinero llevas ahora, Prox? ¿Qué tienes pensado hacer con tu dinero? Ya está Ok Pues que estaba todo bien Estaba todo bien, no sé por qué pasó eso Hostia, Luis Añadirlo al grupo Joder, macho Es que ahora Pero ¿por qué ahora tenemos todos La puta manía de conectarnos offline? Todos tenemos la puta manía Todos No hay nadie que esté online, tío O sea Igual tengo 15 personas online Pero es que debe haber más de 15 offline, tío Conectadas ¿Dónde está este hombre? Madre que me parió Y di que hace nueve días que no se conecta A los cojones ¿Qué pasa, Porco? Eh Eh, ¿qué haces? Muy claro En eso estamos Hombre, pero acabo de conectarme ahora, justo Hombre Conectándome, a ver A una mierda No he hecho nada Yo las semanas que estoy en casa O sea, es como que Digo yo, bueno El lunes empiezo automotivado Y trabajo en casa Y tal, tal Llega el lunes, tío Y estoy con un bajón tremendo Que digo yo, es que no me apetece nada Voy a jugar unas partidas A ver si me cambia el humor Y tal Y que va, tío Yo me quedo en la play Hasta las... Es que ni duermo ni nada, tío Es que estoy muy mal yo En serio, estoy muy mal A mí me está matando Claro Tal cual Mi cuerpo está, vamos Claro, y eso de andar acostándose así A horas normales y tal Pues hombre Habrá gente que pueda Que lo lleve bien y tal Pero es que a mí no Yo que sé De estar encerrado en casa y todo Es que no me entra el sueño Yo es que muchas veces lo pienso Es que haría doblete Es que a veces me acuesto Simplemente por decir Es que bueno Porque tengo que hacerlo, ¿sabes? Tal cual, tío A ver Bueno, ahí al menos tienes compañía Amigo Pero de otra cosa, ¿no? No jodas Nada más Es que ahí ya chaparon Esa zona también No me toque los huevos O sea Y todavía quieren que vayamos a clase Es que es increíble Pues tienes que ir a ajustes en algún lado En el grupo Ajustes Ajustes De mezcla Ajustes En algún ajuste Ir a pantalla del grupo O no, no lo sé Ajustes del grupo Eso Por ahí No sé dónde estás Pero por ahí es Joder, justo estaba transmitiendo Y eso Y me estaba viendo Un chavalín Y el Sergio Tuve que quitarlo Para cambiar una cosa Que al final No tenía que cambiar Estaba todo bien Y ya no está el Sergio Sergio, porco Oye, yo había pedido Mi coche ¿Dónde está mi coche? Solicitar ¿Cómo no vas a querer jugar al GTA? Delincuencia pura y dura ¿Cómo no vas a querer jugar al GTA, hombre? Pero no es saber Esto Claro Te metes, pegas cuatro tiros Y ya te lo pasas bien Es lo más bonito Oye, también te lo puedes tomar En serio En plan Como si fuera roleplay Y te lo vas ahí Eso Es lo que estaba pensando Aceptate lo de motero Ah, espera Que te pongo de bici Espera, sí Siempre se me olvida esto Ahora tarde ¿Eh? Ya está liando Contratos interruptos No, ese nos daba poco dinero No sé por qué Una sede de moteros Como este Un bonger, amigo Eso ¿Cuánta gente necesitas? Somos tres Claro, si te obliga a cuatro Nos falta uno Y si se puede con dos Se puede con tres Únete a mi sesión ¿Sabes cómo se hace, no? Ah, ok No, no, Pancho Papi, Aldo Venga Vamos a hacer esto Mientras tal Que sé yo que quieres hacer cosas No, no, no Espera Esperamos a este Sí, pero ven Que mientras Estos son rápido Esto es para ir ganando dinero rápido Hazme caso Te lo digo No, no Te lo digo porque Tengo que hacer una cosa Aquí en la cocina Ah Es lo que Lo esperamos a él Vale Bueno, tú ya te metiste Voy a hacerlo yo Por mi cuenta Mucho gusto, tío Dime, Luis Sí, sí Ya pusiste la tele No, no Aquí sigo Aquí sigo De ahí no pasa, hombre Yo iré al búnker nuevo Que compré anoche ¿Qué dice este? Ah, esto igual me lo dijo antes El manzo Ah, mira El manzo come y entra Coño El manzo come y entra Sí, yo iba a comer Pero al final desayuné No, si me puse el despertador Para las once Y bueno, me levanté A la una y media o así Pero Pero eso porque me puse el despertador Es que si no Flipas, tío Estuve Ayer, no Antes de ayer Nueve horas y media jugando Estuve desde las doce Hasta las nueve y media De la mañana Jugando a esto No, no Si es lo que te digo Que está muy mal Que se fueron todos a las cuatro Y yo, bueno Voy a jugar un poquito más yo solo En plan Una horita más yo solo Esa horita Fueron cinco horas y media más Sí, sí Y todos en general No, no Yo estoy muy hasta los huevos Y lo que te digo Con ese examen En el que Bueno, no sé Yo acabé muy hasta los huevos De todo el mundo Mierda, la jodí Es una locura Si es lo que te El que de vuelta Fue un Mieru Estoy en directo Yo te lo recuerdo Por si quieres No decir algo Hombre, no me pagan O sea, no creo que pase nada Por esto No, no, oye Mientras no sea famoso Una vez que sea famoso Ya, yo Y vaya Hombre, claro Hombre, claro Ole a la Ole, que bueno soy Por favor Que bueno soy Soy un hacker Mierda De rockero a hacker No sé si hace poco Me lo dice todo el mundo Que me parezco a mi tío Hace poco Estaba mi viejo Con una videollamada Con mi padrino Y me vio Y lo mismo Que me parezco a mi tío Todo el mundo Igual, igual Lo único Que yo no soy famoso Cago en la puta Hostia Pues tengo una anécdota Pues no voy yo Con una de mis es Estoy dando un concierto En un bar En el Indian No sé si lo conoces En Gijón Estábamos ahí Sí Estábamos ahí Dando un concierto Yo tocando la batería Y de pura casualidad O sea Mi tío no lo sabía Ni nada Y de pura casualidad Aparece por ahí A tomar algo Y me ve a mi tocando Y se pone a grabar Con el móvil y tal Y termino de tocar Tal y cual Y voy ahí con la moza A hablar con ella Antes de nada tal Y me dice Hay ahí un yongui Que te está grabando No sé qué Y yo Ja 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 Pero sabes que era lo mejor Pero sabes que era lo mejor Que es que la mujer A ver Al nivel de Ruth Por lo visto no Pero era como Ruth En plan Era fan fan O sea Le gustaba muchísimo Warcry Pero no conocía a mi tío No conocía a mi tío En plan Lo sabía todo Lo sabía todo Pero lo vio ahí Por primera vez en persona O lo que sea Y con las pintas que tiene Pensaba que era un yongui Grabándome Pero así me lo dijo Literal Ahí hay un yongui Grabándome Y yo Es mi tío Es mi tío Y encima eso Es mi tío El que toca Warcry Y tal Y ella No puede ser Porque era fan también De Warcry Hostia tío Si si Una vergüenza Pero y una risa Es verdad Si Por estos diastros Están dando Oye No encuentro ahora Al estar hablando No encuentro Estoy intentando Hombre seguramente Pero bueno Tampoco O sea Le quedará Es hasta que lo saquen En la Play 5 O sea Van a sacar el GTA 5 En la Play 5 O sea Que tú tranquilo Tú tranquilo Que esto va para largo ¿Quién? No yo no Yo desde luego no El Eldon desapareció Bueno Sigue en el mapa Es importante eso Para ganar dinero Sin hacer nada Pues lo vas a ¿Tú cuánto tiempo Llevas jugando a esto? Sí Hombre Yo en la Play 3 También lo tenía Pero nada que ver Con la Play 4 Porque vaya No tienes lo mismo Amigo Vale, vale Yo llevo 3 semanas Ya verás Todo lo que tengo En 3 semanas Un imperio Hostia ¿Y eso? Ah, sí Claro Yo creo que también La tengo Algo de que te persigan ¿No? En un círculo Ah, pues no sé Amigo Ya verás Cuando te enseñe Yo mi moto Te va a molar La tengo pintada Y todo ¡Ole! Que está aquí En mi mapa ¡Elewitt! ¡Elewitt! Yo también tengo Club Nocturno ¡Elewitt! Lo vas a flipar Y es Y es que no lo tenía Tío No tenía ni eso Ni el Plus A mí fue que me Regalaron el Plus Y Y me compré El GTA Si no me lo hubieran Regalado No No lo hubiera comprado Vaya Hola Pablín Bueno Si ves que hablo Por ahí con tal Ya sabes que Es que estoy en directo ¿Te gusta mi moto? ¡Eh, puerco! ¡Puerco! No me ignores ¡Puerco! Que mato a toda Tu clientela Además lo tienes ahí Perdido ¡Puerco! Y se pira El puerco ¡Luis! Que te destruye No hice nada En mi moto El puerco ¿Y esto que te toco En el casino ¿O lo compraste? Míralo Yo no ves que no tengo Yo lo vendí Toda mi ropa Para comprar esa moto Pero ha merecido la pena Hostia Pues vas a tener que ahorrar A ver a dónde me quiere llevar ¿A dónde me llevas? Ya sé a dónde me llevas Que no lo conozco Es más Creo que me voy a comprar Ese mismo No, el más tocho no El que mejor me queda Es que tengo ahí todo Tengo ahí la coca La meta Es que lo tengo todo ahí Yo la sede Lo tengo todo ahí Yo lo tengo todo en el medio Todo en el medio Mira, nivel 87 Me ganas Ya, ya, hombre, claro Nada, pero esos son hackers Hostia, el otro día Me vino a tocar los huevos Uno de nivel 5.528 ¿Qué hace con su vida? Y es que era un mango, tío Porque es eso Vino a tocarme los cojones Y yo, sí Y entonces me vengué, tío Y porque era un puto mango, tío Le metí un headshot Que lo fligas Y el muy payaso Ya ahí se picó Y empezó a lanzarme Bazocados Y tal Yo ahí ya no tenía nada que hacer Yo ahí me descojone Y me pire Y yo, vale, vale Ya Ah, mira, yo la tengo que comprar Es verdad ¿Cuál tienes? La La minigun laser La tengo que comprar yo también Creo que están de descuento Hombre Hombre, ya me dirás Hombre, yo tengo La carabina MK2, eh Es la hostia También te digo Oh, mamá El Íñigo también Me mandó un WhatsApp Ayer creo que fue Oye, ¿hiciste algo de empresas? Porque yo no Yo tampoco Vaya A ver Ya te Yo Lo que tal Esa es Para mí la más maja La profesora más maja Pero claro La asignatura también Es lo que es Sí A ver No está mal, eh Es que lo que te digo Como te lo tomas así Como parece más tranquila Esa clase No es como las otras Mira, mira Instalaciones Esto lo tengo yo Esto no es un búquer Esto son las instalaciones Esto es para hacer misiones Uy, tú tienes bugueada La del Bogdan Tienes bugueada La del Bogdan La del submarino Hay un bug Que se puede hacer con ese Para ganar millones No es mi ego A mí me lo he enseñado hace poco Es que Lo tuve que vender, tío Para moto Es que si no No se ven mis tatuajes Mira qué guapos Mira qué guapos Mis tatuajes Bueno, claro En la vida real, ¿no? Pero en los videojuegos Me gusta Mira qué tatuajes Mira qué tatuajes Uy, sexy Que estoy viendo Que te estás quitando La camiseta Pechologo Pero mira, mira Yo también tengo Mira, mira Vale, Pablín A ver si luego jugamos Nada, nada Disfruta de la mía Disfruta Disfruta de mis tatuajes Mira, mira Que dragón tengo en la espalda Mira, mira, mira Como vuelo Mira, mira, mira Como vuelo Hombre Y la muñeca De darle a otras cosas Ah, pero espera ¿Qué misiones estás? A ver Que tengo que mirar Tengo que organizarte Yo todo esto Ya lo hice todo ¿Lo hiciste todas estas? ¡Olé! ¡Olé! No, no hizo nada ¿No hiciste ni una? Espérate De que esto es lo que quiere Eldon Vale Eldon ¿Estás por ahí? Es que el Eldon se fue El cerdo Tienes que meterme En tu club de moteros Invítame Tienes que mantener El táctil Eso Mira, se metió El puerco del Sergio Puto puerco Creía que me iba a dar Un susto o algo Que no me iba a enterar El tonto ¡Puerco! Ponte en mi directo ¡Puerco! Que me tuve que salir ¿Dónde está? Aquí Vale Invítale a Eldon también A ver si se mete Aunque no creo Porque no está aquí A Papi Eldon No, en cercanos no En el nombre Busca por el nombre En... Dándole para la izquierda Ahí hay eso Amigos Cercanos Le vas dando Hasta que veas los nombres Jugadores Claro Hay un momento En el que... A Papi Eldon Y al Sergio Y ya está El otro ¿Qué pasa? Oye, vamos a echar al relax ¿O qué? Vamos a echar al relax Pues no lo sé Por eso Vamos a echarle ¿Estás relajadito? O sea, que se quede ahí Me cago en Dios Que no Si acaba de conectarse Nivel 169 Anda Tira para allá Yo lo expulso Es ahí un matado Me cago en Dios Yo lo expulso Yo lo expulso Este es mi barrio Tú sabes lo que me cuesta Quedarme solo He perdido visitas Por hacer esto Estaba viéndome El manzo Pablín Y otra persona más Y me tuve que ir Y volver Y ya solo estaba Pablín El único real Y verdadero Oye, porgo ¿Qué haces cambiándome la ropa? Porgo Mira Cambiándome la ropa El porgo Vamos, porgo Mira, me está cambiando la ropa Mira, mira los míos Mira los míos Los míos Os mire ¿Te fijaste en el atador, Luis? ¿Te fijaste en el tatuador? Joder, de los tatuajes Joder, de la tienda Vete, vete Es igual que Santos Me cago en... ¿Flipas? Eso parece Eso, no sé ¿Por qué me cambiaste de ropa, cerdo? Pon ahí No sé ni cómo lo has hecho, cerdo Ponme mi ropa Quiero mi ropa Quiero mi ropa Voy ahora Que estoy entregando una mierda Que te unas Que me comas la polla Que te unas, puerco A que voy con la puta moto Y os jodo a todo Me cago Ven aquí Si te atreves Puerco A ver Que entregue el Salomo Puedo contigo Y con 100 Como tú Vamos, vamos Venga, venga Dale, dale Que le den por culo No quiere, no quiere Somos dos Suficiente Y el Eldon Que desapareció Pues que se quede Por ahí ¿El qué? No te oí Ahí, ahí Eso Tú y yo A ti no A mí sí Es Dalas Hice yo con el Sergio Y él siempre se llevaba pasta Y yo no Tú hasta el golpe Nada ¿Por qué creías Que Anton quería Hacer la misión? Ah, buen Dios Hombre Dale, dale Dale, dale Que no gano dinero Dinero, dinero Aquí el último Vuela No sé cómo No he dicho Una tontería Eh, la verdad que sí Sí Ese Ese soy yo A fumar porros A mirar Las prácticas, ¿no? Mira, a incautar coches Tú Tú Este coche Es mucho para ti Ese coche es mucho para ti Incautado A Avila A Avila vas a hacer Las prácticas De los enfermines Joder Calla, que tú tienes que ir En la ambulancia Zumbao ¿A dónde vas? Coge la ambulancia ¿O no? Igual no, igual no Si no te dice que Igual no Si te lo dice, sí Yo qué sé Yo veo ahí una ambulancia Digo yo, igual Igual sería bueno Para disimular El comatílico Un enfermero Un enfermero Hostia, tío Esto volcó Y no hay manera De ponerlo recto Un enfermero Ahí ¿Qué estáis? ¿Haciendo la misión De la enfermería? Con un tal Sí, la infiltración Y todo esto No me acuerdo ya Cuál es esta Pero evidentemente Lo hicimos Hostia, tío Tienes un problema Para la memoria Joder, macho Porque yo hago mucho Muy poco tiempo Porque yo no soy como vosotros Yo soy un culo inquieto Y yo estoy todo el rato Bram, 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 bram Haciendo millones Pero poquito a poquito Porque la gente Quiere llegar aquí Besar el santo En plan Quiere llegar Y en un minuto Conseguir 10 millones Y no es así Ya Hombre A veces lo hacías Hasta que me tocan Los huevos Bueno, la de este Y otras tantas Tal cual, tal cual ¿Qué fue ese, o? Es Luis Es que es ridículo, tío Es que es lo que te digo, tío Y luego la gente Me echa a mí las culpas de todo Por cabrame Y yo, venga, anda Haz tu puto trabajo Y déjame en paz Es que no hacen nada Cobrar Chupar del Estado Si no hacen nada, tío No hacen nada No hacen nada Y luego hablar De lo que no tienen que hablar Loco Darle Intentar dar lecciones Cuando ellos no Bueno, eso Gentuza Gentuza Aprovechaos parásitos Así va España A la mierda Va España Es que tengo un turismo R Chaval Claro, chaval Tú tendrás ahí un no sé qué Pero yo tengo un turismo R, chaval Yo también estoy deportivado Pues mira La mitad de lo que cobre En este streaming Venga Un paquete de pipas Y ya Cobrar no cobro Es más Estaré pagando la electricidad Y todo eso Bueno, yo tampoco creo Pero vamos Hay que ganar No ganar La mierda Hombre Algún día Estos fumados Me representan Me cago en la puta Macho Bueno, vaya Estaría guapo Hay un pavo aquí En cima Una puta Diligencia Me cago en su puta Madre Yo Yo Dando por culo A la gente Bueno Estás en nuestra misión O sea, en nuestra misión Sí, en nuestra sesión Lo digo para luego unirnos Si hace falta No, esta Os pirasteis Claro, pero no estás tú con el don No Aquí trae relax Y el relax El relax es el que quería echar Sí, tú y yo sí Pero lo decía para luego Porque por ejemplo Esta que cogiste es Pero esta es preparatoria Por ejemplo Las preliminares Las hacemos con más gente Aquí no nos molesta a nadie Pero En otras ¿Qué tienes que hacer? Sí nos pueden molestar Y está bien tener sesiones En las que hay poca gente Y en la que estábamos Estábamos solo nosotros Toma Toma por culo Presidente A la carrera Luego se sorprenderá De que lo ataquen Hostia Vale, yo tengo que ir aquí Se van a cagar La lorita Yo tengo que matar A todos esos Y coger el helicóptero Vale, claro Yo te tengo que esperar Claro Yo hice tu parte Que está todo guapa Luis Y ahora tengo que hacer La parte que había hecho Sergio Que es ir a recogerte Vaya Bueno, yo hice la del médico también Bueno, tú lo harías todo Sí, porque jugaste 40.000 veces Pero yo como jugué Solo contigo No, el juego No, el juego No, hombre Es que lo tienen Hostia Hostia Casi la lío, loco No, este Este juego Es el primer juego Que tuve en la Play 4 A ver Unos dedillas Dos minutos Dos meses Cinco años Dos meses Cinco años Sí Claro, joder Ya sé que sí Ni mentir puede Está todavía recordando La de hace cinco minutos No, la verdad que no Anda Tontarrón Si nos la hicimos juntos Sí Yo tengo que matar A estos cerdos Que casi me la hacen Casi me la harían Tenía que haber cogido Un chaleco No compré el chaleco Porque como nunca me acuerdo De qué misión hay que hacer Si necesitamos chaleco No Y ahí supuestamente Doy a alguien Pero no estoy dando a nadie ¿Quién hay ahí? Que me lo señala Torrón ¡Ay, coño! Muérete ya, zorro ¡Ay, coño! Buah, como me mola este juego, tío Cuando lo haces bien, tío, presta mucho Porque es como muy estratégico Te sientes el puto amo Dices tú, ¿cómo soy tan...? Eh, puto crack ¡Hostia! Pues que no te maten otra vez, que solo hay una vida Hostia, joder, macho, pero saca el arma, cerdo Buah, como me la lió ahí en un momento el personaje, tío Venga, tú puedes, eh, no mueras Vete despacito y como una letra Yo ya tengo el helicóptero Oh, shit Vale, vale No, tranquilo, que... Aunque no sea el mando, también el personaje cuando quiere Se mueve como le da la gana Y te jode también Le das a cubrirte, se cubre Delante del puto enemigo Y ahí va con el helicóptero Bueno, a ver dónde lo deja Give me the money, give me the money R2, R2, R2 R2 ¿Dónde me dejara? Tendré que matarlos a todos otra vez ¿O no? Va a ser que sí, eh ¡Mierda! ¡Joder! Vamos a por ellos Anda, se puede hacer hasta sigiloso o qué Porque antes me descubrieron sin ninguna razón Como un auténtico soldado ¡Rueda! Me cago en Dios La misión El juicio final ¿Que la tienes que hacer o qué? No, que como desbloqueé el búnker O sea, cumplí el búnker, vaya este Las instalaciones Lo llamáis búnker siempre Es subterráneo Eso Me cago en Dios 65.000, 95.000 y 120.000 Hostia O sea, la van a leer Sí, pero necesitas gente zumbada, espérenos Si es lo que estamos haciendo con Luis Que no te uniste ¿Esa de la falta? ¿Esa de la medicina es de... ¿Es del búnker? Sí El macho, tío Mira que lo quiero hacer sigiloso Pero no encuentro la manera de trepar Bueno, yo creo que voy a tener otra oportunidad Para encontrarla Es que no encuentro la manera Tiene que haber una manera de subirse a ese tejado Hay un pavo que no sé dónde está Ah, igual está metido para adentro Claro No, 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 no Si eso salimos y que se meta Sergio o qué Sergio A ver como queráis Claro Salimos y te metes y... Y lo haces tú con él o qué Para ayudarle O lo hago yo, a mí me da igual, vaya A ver si me da de bueno Vale, creo que le hemos dado a reiniciar Bueno, reiniciamos una vez más Y luego se está Bueno Ala, que ha abandonado la grupo A ver, espérate porque igual hubo problemas de conexión Igual se salió Cesario, cesareo, estoy en ayumbos Sanitario se ha fracasado Oye, a mí me podían pagar de todos modos Sé que yo había cumplido mi parte Yo quiero mi dinero Tengo que hacer mejor los contratos Yo estoy volando por aquí dando vueltas y nos con la moto A ver, yo salgo ahora Bueno, si tengo que ir a la discoteca a coger el dinero A ver dónde salgo Cogeme esta, hombre Voy a mirar si me puedo unir a Eldon A ver dónde está Ay no, porque no está online Ya sé de dónde viene tu afición No, no, qué va Si ahora empezaron todos El Luis igual Estamos todos igual Oye Tú cuánta gente tienes en tu sesión Mucha o qué Los que estábamos antes Cuatro somos Ah, joder, hostia ¿Soy en lo que estábais vosotros? Vale, espera Deja de pensar ¿Qué es lo que iba a ser? Iba a mirar una cosa Vale, no Pero para lo que quiero mirar Creo que no hace falta Está lo de Agatha ¿Cuándo sé si tengo lo de Agatha o no tengo lo de Agatha? Va, sí, míralo Pero que tengo que entrar al casino para saberlo ¿O no? ¿Pero en el álbumático? No, no Yo creo que no es necesario Entra O llama ¿No tienes un contacto? Ole ¿Lo ves? ¿Para qué te quiero yo, Sergio? Para que me digas estas cosas bonitas Agatha Agatha Puerca Igual te dice algo Igual te dice solicitar misión O alguna movida de esas Hey, what's up Igual no sé No la tengo No le he llamado a vaya nunca Servicio de vehículos y limusina Pero me dio un mensajito antes arriba Que no le preste atención Porque te estaba escuchando Voy a ver si le llamo y leo otra vez Volver al móvil No, es de estos mensajitos que te pone arriba No, no me lo deis otra vez Venga, hostia Venga, hostia Voy rápido al casino a mirar eso Tú no te muevas Que si no me voy a tu partida Cago en la puta ¿Dónde me deja la moto? Pero tú te lo puedes creer Pero Este juego es un vacilón, tío Tiene Estoy en mitad de una carretera, tío Y me deja todo En otra carretera totalmente distinta Ahora es el terror, va Yo voy a coger dinero del cárcel Del puti, sí Del puti Mira, mira, mira Esta canción me encanta ¿Cómo se llaman estos? Los Auronplayers No, no los You want 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 This is a girl When I said ¿Los Glen Okay, school In other words Ah, sí, sí Were we They want You want Fortuna ¿Eh? ¿Cómo puede ministerio ni la canción? ¡No, cagón, Dios! Your hand When you said ¡Hostia! Joder macho, tío Te puedes creer Te puedes creer Esto me va a costar 10.000 pavos, eh La mierda esta de la gracieta, eh Te puedes creer que estaba Que estaba a la puerta A la puerta De Del casino, y como estaba cantando Iba a mirar la canción, para decirte como se llamaba 10.000 pavos, tío, es que esto es increíble Iba a mirar la La canción, para ver como se llamaba Para dar, pero no sé por qué Mi cabeza le dio al L1 para mirar la canción Para sacar la radial de las canciones Le di al L1 como si fuera Para sacar la radial de las armas El de las canciones, ¿no? Pues me maté contra la pared, un misilazo Y a tomar por culo la moto, a tomar por culo yo Madre Por mirar la radio, joder A ver si me puedo meter aquí Para hacer la misioneta, invitad A ver si me tengo ya la misioneta Venga, como ronea, como ronea A ver como va Mi negocio de la discoteca Con todo de suministros Di que cuatro horas Puercos, quiero ese coche Darme este coche ¿Qué coche es? Además El deportivo me gusta Eldon, acto luego Eldon puerco Mira la tengo, te voy a invitar No, no, no te va a que te salgas Te tengo que invitar por un mensaje Vía SMS El Eldon vuelvo ahora y desapareció Desapareció Bueno, ya son horas de comer Se darían a comer a Eldon Yo tendré que ir a comer en breve también Hacemos la misión Te vas a comer Y yo promoción ¿Escoteca o qué? Venga Lo veo bien Porque Luis Hizo bomba de humo Sí, sí Aquí la gente Amazing La podemos hacer dos De puta madre Me voy a cambiar de ropa Hoy es día de ir de otra forma Anto, mando Te voy a sorprender, tranquilo No, no, métete, métete Ya me sorprende luego Invitando, bueno A ver cuándo te llegue Cuándo te llegue el tiro Invitado, ya, vea, ya Que yo voy en gallumbos Está secando la ropa todavía Tengo que coger la ropa Es que no sé Lo que me compré No sé cómo se llama Con la que llevaba Antes me gustaba Que ojones Para que veas Ahora que estamos tú solos ¿Cómo se hace lo que te dijo Pelayo para ganar un millón? Bueno, estamos solos Pero si ya te lo conté Y estoy en el directo Pero ya lo conté mil veces En el directo también te digo Ya, pero tampoco me voy a ver Todos los directos Para ver dónde lo dices En qué minutos es aquí No, pero te digo Que ya te lo dije Yo que sé Que tienes que hacerte todo eso Y luego en repetir las misiones Dejas ahí la de la El box da en este Con las preparatorias hechas Y todo eso Y es hacer la misión Y cuando tal Apagar la play Y entonces el que apaga La play No se lleva nada Pero el otro Sí O sea que en el caso En el caso Tendrías que apagar tú La play ¿No? Eh, sí ¿Algo para ganar yo? Sí Pero directo ahí ¿Jugar? ¿Cómo que directo? Emperar Le das al botón azul Alimentación Apagar Sí, claro Apagar no Cerrar el juego Bueno O sea Tienes que tenerlo ahí Bien preparado Sí Cuando tal Cuando lo hagamos Ya te lo explico bien La primera vez Y ya está Pero es que es eso Como ya lo expliqué 40 veces Es que explicarlo así No tiene sentido Es cuando se haga Porque si no Mira Voy de mecánico ¿Qué te parece? Muy guapo El del mono, ¿no? Lo tenéis todos ¿Qué es que lo compraste? Y se toca De algún Ah, toca dando un golpe Dando el último golpe Fijo Porque está En casa de papel me llama De roja Está ahí en el este En la En los videojuegos Este que era el chile que recatamos ayer Sí Puto chino de mierda Siempre dando por el culo Ángel Ruanjo, puta Bueno, ese más Es el hermano Ese es el padre No, no está Y está la rubia La rubia Que sí, hombre Llamándose la gata Tiene nombre de típica secretaria Pues a mí me pone Hostia, que llevo yo la rubia Hablando de rubia ¿Cómo que llevas toda la rubia? ¿Por qué llevas toda la rubia, cerdo? Me llevo a los chinos ¿Qué mierda de esta? Hasta luego Me voy por otro lado ¿Qué mierda de esta? ¿Qué mierda de esta? ¡Ja, ja! Trae aquí mi rubia Que mato a los chinos Mato a los chinos Mi rubia Mi rubia Agata 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 para mí Mira cómo sabe elegir Agata Anda, te he estado utilizando Solo te quiere por el dinero Yo soy su amante Yo soy su amante Bandido 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 Hombre, tengo más dinero que tú Fijísimo Pero calidad, ya no Fijísimo, chaval ¿Tú cuántos años tardaste en hacerte con una MK2? Porque yo tardé menos de una semana Manin Sabiendo que no había Cuando yo jugaba Mejoras de MK2 Pues Da igual Pero quien sabe hacer dinero Sabe hacer dinero Ya está, ya está A mí excusita no me vale Bueno, te pones juntillo Es decir, tu pico de nivel Bueno, Manin Hay que saber A quien juntarse Y a quien no Claro ¿Sabes? ¡Chao! Es supervivencia Yo no fui el primero en llegar al mundo Yo estoy aquí detrás de muchos Y yo ya lo sé Yo no tengo prisa Venga, pues Que te adelanto Nunca, nunca Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Por el carril bici Mira, mira, mira Claro, pero es que yo llevo dos chinos, tío Pesan más que una rubia Dos chinos Pesan más que una rubia De toda la vida Y llevo el regue puesto, tío Mira, ya te metiste una hostia Porque estás muy atrás, eh Porque el gilipollas El que estaba delante tuyo Sabes tú Otro coche Giró por la derecha Quería ir por esa calle Casualmente Que te metiste una hostia Que le di, que le di al coche Sí, sí Sí, sí Lo que viene siendo Meterse una hostia No, no A ver, claro Que la hostia no me la metí Gira para la derecha Pues nada Y yo en cambio Mira qué dominio Del coche Mira cómo tomo las curvas Qué derrapes Uy, este me la como un poco No, no me la como nada, tío Porque controlo el coche Como si fuera, vamos Una extensión Hostia de mi pene Sobre todo por la moto Que salió volando Ay, mierda Eso no lo vi ese walk-in Iba a cubrir mucho Eh, puerco Ven aquí Aprende a conducir Fue por un walk-in ahí Porque estaba Estaba chuleando ya demasiado Y dijo la vida Venga, hombre Deja de chulear Venga, hombre estrella Te puerco Que te estrelles Fantasma Fantasma ¿Con quién mejor Estás hablando? Fantasma ¿Quién llevaba ayer los camiones? ¿Quién llevaba los coches ayer? Yo, yo todo Porque yo soy el mejor Ven pa' acá Fantasma ¿Quién ya que llegó Cinco segundos Y al final no se finalizó La... Hombre, claro Porque todos Se lo dejamos abierto A su paso Claro A mí me venían todos a chocar Claro Porque sabían que era el bueno ¿Quién sacó Platino siempre? ¿Quién sacó Platino? Ah, amigo Disparando No te jode Que disparando 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 y conduciendo, maniga Anda Disparando Y a tu chabelita Esto huele de emboscada, ¿eh? Oh, no Mira Vinu, Vinu Vinu pa' todos Vino pa' todos Vino pa' todos Ay, mi madre Que batilón Ángel Te están vacilando Sí, digamos No te jode No te jode Vino pa' todos No te jode No te jode No te jode El casino es un negocio de familia, no por favor. Ustedes están haciendo un error muy grande. Thornton, nos excusas por un momento. ¿Por qué no tomes a Miss Agatha Baker y muestras las propuestas de expansión que estábamos discutiendo? Ok, uncle. Creo que debería estar. Me recomiendo que debes ir. Esto es significativamente sobre tu pago, ¿verdad? Te quiere movida, venga, saca las armas, que le voy a meter yo entre C y G ceja una bala. Me cago en su puta madre. Joder, si sabía que íbamos a una reunión me ponía un traje. Claro, tío. ¿Habes me avisado? ¿Qué misión era? Bueno, aunque también el mono me queda bien, como soy mecánico y sé de coches y conduzco bien. Mátalo. Si. Es que ¿por qué no me mato? Esto es chino de mierda. A ver si. ¿Proteges? Oche. Protégelo, protégelo. Hostia. El helicottero tuvo, el helicottero. Tampó el culo del helicottero. Cuidado. Cuidado. Cuidado por detrás, por detrás. ¿El Chen dónde está? No. No. ¿Dónde está el Chen, tío? ¿Dónde estás yendo? Igual es. A por el coche. Hostia, tío. Vale. Pues a ver. Vale. Pues a ver. Pues... Falta comunicación en este equipo, eh. Porque había que proteger... Falta comunicación en este equipo. Había que proteger a Chen. Claro, loco. Y si tú no te quedas, ¿me tengo que quedar yo? No, me deja. No te dejas, no me jodas. Vuelta para atrás, ¿dónde estabas tú? Y si los campeamos desde un lado... No, no, coge el punto azul, tío. El punto azul, ¿o qué? No me deja. Que le he dado el triángulo y no lo va. Vale, vale. Sí, sí, pues vuelve rápido porque me va. Vale, no. Van a matar. Tengo que curarme, tío. Ah, la protege. Me carga. ¡Eh, eh, eh! Acercarse aquí no es buena idea. Claro, pero si estoy ya las gracias. Sí, no, no. Me matan, eh. La lío, la lío. Vale, vale. Lo estoy haciendo desde lejos, tío. Sí, sí. No me están disparando ni uno. Bien pensado, bien pensado. Vienen helicópteros, voy a curarme un poco. Por detrás, eh. Te vienen por la derecha, te vienen por la derecha, te vienen por la derecha. Sí, sí. Por eso me cambié de sitio, tranqui. Me tienen que venir por ahí. Me fijé en los chinos. Los chinos se mueven cuando van a venir. Por un lado o por otro. Bueno. Elicóptero, ¿te encargas tú? Que viene por ese lado, creo. Sí. Ah, ahí está. Vale, pues ahora van a venir todos estos por aquí. Sí, sí, me voy, me voy. Hay que recoger a la Agatha también, ¿o qué? Agatha se fue por ahí. ¡Hostia! ¿Qué hiciste eso? Morir. No sabía que me quedaba poca vida, la verdad. Vale, es que reiniciamos desde aquí. Y voy a irme destapado, tío. Estoy yendo muy a salvo. ¿Cómo se nota el hambre, tío? Es que cuando... Total, como era esta misión irse, tal. Voy a ir tranquilo. Si al final tardo más. Coño, mira. He hablado por el grupo de chino. ¿Casualidad? No lo creo. Sí, no. Estoy defendiendo a tu padre Lugones. ¡Como va! Ah, bueno. Pues mira, empezamos en principio. ¡Hostia! ¡Escótero! ¡Escótero! ¡Mule! ¡Oño! Y vienen por aquí también. ¡Hostia! Tú de un lado y yo de otro. O sea, yo de frente y tú detrás, ¿o cómo? Sí, tú de frente y yo detrás. Por aquí ya parece que no hay nadie más. ¡Escótero! Le das tú, le doy yo. ¡Dame tú, dame tú! ¡Hostia! Son dos, tío. Uno para cada uno. ¡Hostia! Ese lo fallé, tú. Le doy a ese, eh. A ver. Inventario. Inventario. Aperitivo. ¡Uah! Estoy sin choskis. Casi. Bueno. ¡Hostia! Están aquí, eh. Estoy rojo, eh. Me alejo, primo. Aléjate. Vente para acá con los chinos. Es que ahí estás muy expuesto, tío. ¿Lo ves? Ahí es donde casi me matan antes, que te lo dije. Me dijiste, estoy atrás y no me dan balas. Yo me pongo, por lo menos me pongo aquí. No me dan antes. Eso, eso. No te pongas donde te matan, mate. ¡Hostia! Que me vienen, ¿por dónde me vienen, tú? ¿A la derecha? Sí, me están dando. Bueno. Voy a curarme. Lo malo es que los choskis, tío. También hay choskis. El helicóptero para ti, que viene por tu lado, eh. Estamos como antes, vamos a hacerlo como antes. Nos ha salido más o menos bien. ¡Hostia! A la luna, a punto este. Joder, ahora no los estoy matando, macho. Antes los mataba de una. Estoy torpón, estoy torpón. ¡Golibración! Hola. Ya nos llamo Agatha. Sí. Yo ni se lo cogí, lo cogí y lo cogí Agatha Tengo que curarme Y yo, yo Vale Voy para atrás contigo Hay que cubrirse aquí en esta pared Toma, hombre, a dónde ibas Hostia, 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 chaval Ten cuidado, tío Es que la ametralladora, debido a ser lo que me mató antes, tío Miñe no muere Cuidado ahí, hay que lanzar un lanzapepos Espérate A toda vez Vale, vamos, vamos A por el dinero Pítales, pítales, coño Venga, puercos Venga, conductor de primera, acelera No sé cómo te das a pañas, pero siempre llevas antes No, no, no Tienes suerte, cabrón Como juego, eh Pero este no era un skate Ah, que no estaba desgrindando ahí Claro, es lo que quería Baja la cabeza Hostia, hostia Yo estaba disparando a los helicópteros tú Y no vi eso de adelante Que también con la UCI esta No sé lo que le sale a los helicópteros Deja de poner Si, si, voy a poner la perforante Igual tiene más llegada Hostia Como, hombre Cerdo Hostia Hostia Ha echado la cabeza Mira el policía El chino como dispara ¿Qué punto vamos? Soy yo el que está disparando Ah, bueno, no sé si el chino No, yo el chino también Con pistolas Y yo con la perforante Pero yo soy más de UTI, eh Nada, yo voy a coger la puta UCI, tío Es la mía ¿Lo ves? Yo con la UCI mato que da gusto Hostia ¿Viste como les acojoné? Que ni se atrevieron, eh A chócate Les acojoné, eh Vale, ahí Coño, vaya profesional Ahí, ahí Rubia Luego vamos a pegarnos ahí de guerra, eh Pues nada 11.920 Sí, a mí igual Coño, que si subo el 192 Hostia Estoy cerca de los 200, eh Nivel 200, eh Joder, yo cerca del 100, eh Para desbloquearlo todo Y mejor un puto coche De una puto... Estaría guapo Que además eso Puedo comprar Joder, tío Yo tengo el taller, tío Que puedo comprar mecánicos De todo, tío Pero de todo es de todo, tío Puedo tener en mi... O sea, puedo tener de todo, tío De todo, tío Igual no le dije Pero puede tener Y todos los porcos Que se nos hacen aguas Al final siempre quedamos Los reales Oh, motherfucker, bitch Anda, ahí está Lola Pero yo ahora me voy a ir A Lola Habría que invitarlo algún día Lola ¿Te acuerdas de él, no? De Junior Junior, puerco Ahí, ole Oh, oh, oh Oh, oh Ah 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 Se asustó toda la piscina, yo que estaba aquí pidiéndome una cerveza, se me salió el muñeco, ahora te quedas donde está, jódete, anda puerco, pero si lo descubriste gracias a mi, es tu trabajo en equipo, pero como eres tan egoísta, o sea a mi me matas y yo que te lo diría ahí, yo te lo digo si quieres, está en la barra de la piscina, pidiéndome figuras recogidas, mil pavillos, menos mal que tengo una vista, menos mal que yo sé cuando matar a la gente, mira, mira como se tira el chaval a la piscina, que elegancia eh, hostia tío, y que guapa está el agua tío, en la realidad sería, uy, es que está frío, está frío, en la realidad que va tío, vamos a matar al bestia, al lobo, eh, vamos, quién es, cómo es eso, eh, pues tienen que, cuando pasa por un punto, el que se, es un evento de este, del GTA, y si te toca bestia tienes que pasar por punto, por unos puntos, y cuando pasas por un punto, eh, te aparece donde cojones está la bestia, y cuando pasa un tiempo, ya desaparece, vamos, vamos a por el pedí la moto, pedí la moto, vale, no me lavar ahora, joder, mátame, 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 que sí que te gusta, no voy a llamar al medicánico primero, vamos a poner que entregar la moto, moto, joder, yo era para recuperar vida, pero si tengo que esperar tanto, me piro, chucha, que casi llamo, que casi llamo al, ya estoy, ya estoy, quieres que te mate, tranquilo, joder, no, ahora ya no, cerdón, ahora ya no, cerdón, 6 puntos de entrega, 6 puntos de entrega, a ver que nos matan, hostia, otra vez a caminar la madre que lo parió a ver, ¿por dónde cojones estará? Sergio, ven para acá Ah, espera, vamos a hacer club juntos La madre que te parió Buscar reclutas Amigos Con la misión esta Reluteé a los pavos Cuando lo iba matando Bueno, reluteé, ¿no? Porque pasé por encima 148 o 10 No sé cuánto, ¿verdad? Y esta vez no lo busqué, ¿eh? No fui a esperar al personaje Pasé por encima ¿Acepta eso, no? Para hacer lo de la bestia juntos, ¿o cómo? Te envía ahí Qué bestia Hostia Que sale por el mapa Pero que aquí hay recompensa Pues a mí no me salió nada Aquí hay una cabeza Es un lobo, ¿eh? Cuando se... Morado Pero que aquí hay una recompensa de uno Voy, voy Eh, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo fija? Vaya mierda, tío Ahí la recompensa de uno Pero está súper blindado No fija ni los misiles, tío Vale, ¿dónde estás tú? Yo en la ciudad A ver si veo por aquí Que salga el lobo Pero ¿por qué no te metes en el club, zumbao? Que no me salió nada Ay, que lo parió Busca reclutas Amigos Estoy buscando yo al lobo también La bestia, la bestia, la bestia Dijo algo La bestia ha pasado por el punto de referencia, tú Eh, ven, ven Está por aquí Me cago, mi puta madre Yo viniendo para la ciudad Encima correo en la hostia, eh Sí Que yo ahora Pues yo destruí a alguien antes A ver si iba a ser él, tío Ah, porque si no te habrían dado el dinero Habría salido La bestia ha sido Pues igual es el blindado, tío Que no pude destruir No sé Creo que el lobo Bien, bien No puede Está por aquí, está por aquí Ya, tú lo tienes cerca Lo eliminé, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! ¡Te dieron dinero! ¿Cuánto te dieron a ti? 17 Ah, a ver, 2.500 Solo No te puse bici tampoco Como lo hicimos todo rápido Se me olvidó A ver, no me voy a guardar dinero ¡Toma! ¿Tú no vas a comer? Sí, sí Pero joder A ver 17.000 así de gratis ¿Cómo comprenderás? Mira Por hacer la gracia Te iba a volar la moto Pero es que perdería lo que compré No me apetece 10.000 son 10.000, ¿sabes? Y para hacer gilipollas contigo ¿Hago así? Desde que ya te vi las intenciones, cerdo No tienes dinero ¿O qué? Uy, 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 que viene, que viene Oh, con Dios Puta montaña de mierda ¿A ti se te marca? ¿Cómo que se te marca? ¿El auto apuntado o no? A esta distancia no ¿A ti sí o qué? No Por eso que yo creo Nada, chaval Eso soy yo Que tengo mucha puntería ¡Hostia! Toma puntería Eh, lo tuyo una suerte, chaval Claro No me has visto más gorda Debo en tu vida ¡Vende! ¡Ven aquí, sortudo! ¡Llega! ¡Antes! ¡Ven aquí, sortudo! ¡Oye, que se baja! ¡Uy, hijo de puta! ¡Ya estaba con la puta! ¡Mira! ¡En primera persona! En primera persona no En franco Ay, es verdad Primera persona, tú Se me olvida tú Voy a probar Que además yo lo veo azul todo ¡Hostia! ¡Hostia! Espera, estaba probando La primera persona Y tú con el auto apuntado Ahí, todo cerdo Nada, la primera persona Más tarde, tío Así no puedo Ah, pues yo estoy haciendo Con el piloto personal Uy, es que a mí No me gasté tiempo Yo no la probé nunca Y encima lo veo azul ¡Hostia! ¡Vaya mareo! ¡Vaya mareo la vuelta, neta! ¡Ahí va! ¡Vaya mareo! No, tío Si me acabas de robar El estómago El lobo El lobo El lobo de Wall Street Ahora sí Me has dejado tocado, eh Estoy a la mitad de vida, eh Alejate, primo No te quiero matar A la cabeza Duele Se me escapa la vida De entre las manos ¿Dónde estás, porco? No te veo Eso es con el de, porco No, pero está guay esto Porque practicamos, eh Porque contigo no me pico Me pico con los que no conozco Contigo que ya me va a llevar ¿Dónde estás? Venga, puerco Intenta matarme una vez Que voy a ir a comer Hostia, espera Voy a comer de arma Que estás aquí al lado ¿Dónde estás? ¡Certo! Dios, estaba eligiendo las armas No lo tenía ni modificaciones Se me había puesto la pistola normal A primera ¿A pistola? ¿Quieres ir a pistola? Venga, a pistola A normal A la revólver Yo soy un revólver Yo voy a revólver Y voy a ¡Pam, pam! Un duelo Del salvaje oeste Con el ocaso Uy, te he visto Y desde aquí no hay auto-puntada Uf Me rozó Mira Me rozó la ceja Y a ti esa Te dio En una oreja Porque te quitó Vamos Bueno, yo también estoy a un toque Oh, shit Oh, shit ¡Pistolero! Qué malo he hecho Sí, sí Tucha Tuche, voy a comer Venga Que si no me lío Y hacemos misiones Y golpes Y cosas Está Lola Mera Es lindo Mira qué bien ¡Hostia! Si se es Es Junior ¡Junior! El que digo yo siempre Lola Es que tú lo dijiste entero Lo tienes en el grupo No, no, no No lo tengo Yo no lo tengo No lo tienes en la play ¿Quieres que lo meta? Antes de irme No, no Lo metemos luego Yo voy a la play Venga Lo meto luego Venga Porco Ah, gente Twitch Voy a comer Luego volvemos A cerrar esto Que se me olvida ¡Gracias!